16 comunidades de Oaxaca estarán sujetas a la autoridad de un administrador municipal luego de que no convocaron elecciones durante 2016 o bien sus procesos electivos fueron anulados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca al vencerse el término para calificar los comicios en las 417 comunidades que se rigen por sistemas normativos internos. El organismo validó 401 designaciones al vencerse el término para calificar los comicios en las 417 comunidades que se rigen por usos y costumbres. El organismo validó 401 designaciones de autoridades, precisó Daniel Pérez Montes, director de sistemas normativos internos del órgano electoral. Hasta ahorita no tenemos conocimiento que haya suscitado alguna situación de violencia o o una situación digamos de confrontación. Estamos pendientes de la transición de poderes en los municipios inmediata en el uso de sus atribuciones. El gobierno del estado podría enviar un administrador y nosotros por la parte digamos electoral estaríamos en la mejor disponibilidad de apoyar a estos municipios a llevar a cabo sus procesos extraordinarios. Cinco comunidades cancelaron sus procesos selectivos. Concepción Pápalo en la región de La Cañada, San Pedro Topiltepec en la Mixteca, San Juan Bautista Guelache en Valles Centrales, Santa María y Catepec en la Sierra Sur y Santo Domingo Xcatlán en la Mixteca. Mientras tanto, algunos de los municipios que tendrán que reponer sus procesos electorales son Santa Catarina Lachatau en la Sierra Norte, Santa María Sola en la Sierra Sur, Santiago Atitlán en la Sierra Norte, Ánimas Trujano en Valles Centrales, San Sebastián Tutla en Valles Centrales, San Antonio Tepetlapa en la Costa, Tepelmeme Villa de Morelos en la Mixteca y San Carlos de Autepec en la Sierra Sur. En lo que ello sucede, en aquellas localidades serán nombrados administradores municipales. Ya sea administrador municipal o consejo municipal de conformidad como lo establece la ley orgánica municipal. No hay una fecha límite. Nosotros vamos a estar trabajando de cerca con las comunidades para generar las condiciones lo antes posible. Lo ideal es hacerlo en el primer trimestre del año en todos los lugares donde se fueran. Con imágenes de Javier Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.